¿Querés saber qué dijeron les protagonistas de Ojos Bien Abiertos en www.unicacontenidos.tv? Escuchalos. Hola, soy Laura Huanca, vecina de la comarca, mamá de Ignacio, un joven que tiene diagnóstico de autismo. Hoy es 2 de abril, es Día Mundial de Concientización y Visibilización del Autismo y quisiera invitarles a que nos pensemos y que nos miremos cuánto aportamos de positivo o negativo en la vida del otro. Nos pensamos, por ejemplo, cuántas veces llamamos a esa mamá o a ese papá y le dijimos si tu nene, tu nena te necesita, podés quedarte en el cumple o qué necesitan para poder estar porque realmente queremos que sean parte de este festejo o si sos docente, cuántas veces le facilitaste a la familia o a ese nene el estar, el ser parte. Cuántas veces vos que estás en la secundaria invitaste al compañero callado, al raro, a jugar, a tomar un mate. Cuántas veces lo invitaste a un cumpleaños o a salir o, no sé, en el supermercado. Cuántas veces vimos a esa mamá o ese papá que a lo mejor conocemos y estaba con su nene llorando y pensamos, ¿para qué lo trae? ¿Por qué hace eso? O cuántas veces nos acercamos y le preguntamos si podíamos ayudar en algo. Para quienes maternamos en la diversidad, casi todo nos resulta un poco más difícil. Nos toca recordar a las instituciones y a las autoridades que nuestros hijos son igual de ciudadanos que cualquier otra persona. Nos toca recordar el respeto por sus derechos. Nos toca pelear para que se respeten sus derechos. Nos toca recordar que los niños con diversidad funcional y discapacidad son tan niños como cualquier niño. Y aunque parezca obvio. Y cuando crecen y son adultos, hay que recordar que son adultos, no son eternos niños. Hoy quisiera pedirles que en lo que nos toque a cada uno, seamos la mano, la palabra amorosa que nos haga a las familias un poco más llevadero. Lo que a veces nos resulta un desafío, que en lo que puedas te desprejuicias, no sé si está bien dicho, un poco. Y veamos más allá del diagnóstico y recordemos que somos personas, solo que algunos nos tocó una forma distinta de ver el mundo. Muchísimas gracias.